Te abren las puertas de mi alma Porque traigo una emoción Mi flota aquí es guerrero Que hizo mi adoración Bendito pueblo querido Un día me viste nacer Que me diste el rey Que las cosas es mi placer Quieres brillar Como la luz de mi amor Bella rica tropical Una tierra sin igual Quieres brillar Como la luz de mi amor Bella rica tropical Por la tierra sin igual Que sabor, que sabor Capizaclán, tu nombre En Quinaual antes fue No cambiaron tu nombre No cambiaron tu pie Por eso sigues triunfante Y progresando a la vez Siguiendo a tu trayectoria Hoy todo encantaré Bello jardín No te corte una flor Que compite una mujer Que le dio todo su amor Bello jardín No te corte una flor Que compite una mujer Que le dio todo su amor Pero como soy la Como soy la Yuy En tu paisaje florito Te despiertas con la flor Bajo el ritmo de tus aves Y así son incontentables Y en tu centro se transiente El aroma del jardín Que le dio todo su noche Y así son incontentables Y así son incontentables Un mucho amor Ya se creciera cantar Bella rica tropical Que fue lo don que nací Un mucho amor Ya se creciera cantar Bella rica tropical Que fue lo don que nací Gracias por ver el video.